saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día victoria del real madrid 7974 ante unicaja de málaga en un partido que nos sirve para certificar el pase de forma oficial a la copa del rey pero desde luego este triunfo por cinco puntos no ha sido nada sencillo porque el real madrid no ha empezado para nada bien el encuentro frente a unicaja de málaga que tenía claras necesidades tras tres victorias consecutivas y estar en la brecha y en la lucha por estar en la copa del rey de granada vimos a un conjunto malacitano pues se compitiendo muy bien en defensa y siendo superior en la lectura ofensiva con jugadores como axel buitero el francés o jaime fernández que comandaban las operaciones y por nuestra parte yo con una sensación de que el equipo estaba incómodo mental y físicamente al final sólo pasan 48 horas desde la derrota del palo frente al barça y luego mentalmente el equipo puede estar algo tocado desde el inicio este tipo de partidos se dan tras un clásico que pierdes y de la manera que lo perdimos además no entonces yo creo que es algo hasta normal e incluso lo que no era normal al final es que el equipo por ejemplo jugará sin ya musel que ha sido la referencia del real madrid en muchísimos aspectos y obviamente nuestro 4 titular hoy descalzo para ya musel minutos para anthony randolph y para un tristan buksevich que otra vez fue señalado por pablo laso por lo tanto un partido incómodo y donde los bases volvían a no funcionar bien a no marcar la pauta y el ritmo acondicionado y encima hoy de nuevo hemos tenido problemas en el rebote en la primera parte en la segunda gracias a dios todo eso se ha ido corrigiendo por parte sobre todo de nuestros centros no de tabares y por ayer que luego se han terminado con valoraciones positivas y con una buena cuota reboteadora y haciendo daño en la pintura michael erick ya ya guerrero pero bueno creo que también hay que decir que el equipo pues ha sacado la cara partidos duros de estos son normales durante la liga no tiene que haber ningún tipo de preocupación como digo es una mala resaca y al final el equipo ha competido a lanzando a 14 puntos rudy fernández 10 puntos tabares con 11 puntos y sergio yul con 13 puntos porque se había terminado con 13 puntos sin jugar la primera parte y esta vez fue muy importante en el tercer cuarto para abrir brecha tras un partido muy igualado en el marcador donde tenía ventajas en la única ha de 5 4 6 puntos se mantenía en una brecha intermedia sin tampoco plasmar esa sensación de superioridad no sí que estaba más cómodo el conjunto de fotis capsicari pero en el marcador tampoco lo estaba refrendando del todo simplemente para dominar y ya y no romper y al no romper al real madrid el real madrid ha tenido vida en la segunda parte apareció la figura de impacto de sergio yul anotando triples alguna canasta forzada y otras no forzadas más naturales que es lo que le pedimos a yul como especialista dentro del equipo dentro del puesto de combo work que también pueda pues no sólo anotar canastas difíciles cuando el equipo no sabe qué hacer en ataques sino también pues ser agresivo penetrar forzas faltas etcétera etcétera y luego lo dicho tabares cuarier por dentro han hecho daño el hotel que había ya ido manejando en el segundo cuarto todo lo que es el 5 para 5 mejor sabiendo sacar jugo de s2 para uno que le hacían sacando buenos pases siendo bastante preciso en las asistencias de hecho ha sumado varias asistencias de categoría de lo que de lo que es su talento y en la segunda parte todo era más claro hemos podido hasta correr lo dicho a la enjanga también ha roto desde la línea exterior apuntando por ahí en la primera parte si bien sólo teníamos a fabián coser como conducto de canasta más o menos natural y sencilla con sus penetraciones de izquierdas y con y con sus cruz overs etcétera pues en la segunda parte sí que teníamos más material para hacer daño al ubicado que al final tiene una plantilla más corta y aunque pues se hayan hecho un gran esfuerzo y hayan trabajado muy bien desde la defensa y hayan encontrado buenas situaciones en ataque pues al final el talento nos ha impuesto y eso sí toca decir que al final nos han apretado a falta de un minuto el real madrid no tenía ganado el partido y lo ha tenido que luchar hasta hasta el final pelear pero bueno ya digo para mí hoy no era un partido estético porque venía de una situación muy muy agria con una derrota muy dura el equipo yo lo he visto tocado no estaba ya buss el otras bajas sensibles pero ya usé por por norma está jugando muchísimos minutos y siendo capital en este real madrid y con jugadores mentalmente tocados pero bueno bueno entonces lo digo de rudy de hanga por hier tabares sergi que ha sido clave en esa segunda parte entonces con eso me quedo anzoni rando tiene que seguir aún trabajando su nave de aciertos su capacidad de de tiro está ahí hoy no han entrado ya entrarán es decir que tiene que ir cogiendo la confianza no la confianza que le darán los partidos hoy la sola dado casi 20 minutos pues bueno parece que esa va a ser la línea de actuación sobre anzoni randolph que la idea es que vaya cogiendo más importancia con el paso de los partidos así que nada ya somos equipo de copa a pensar en el próximo partido y nada a recoger ánimo porque después de un clásico que pierdes así que fue muy duro muchísimos aspectos pues necesitarás varios partidos para ir cogiendo otra vez la dinámica natural que ha ido teniendo el partido hasta entonces o sea del partido el equipo con 11 victorias consecutivas hasta el palau pero 11 victorias consecutivas creo que no es algo baladí y la situación del equipo creo que es buena con sus virtudes y sus defectos creo que el equipo está trabajando muy pero que muy bien